Si te acuaro, libera, tierra, libera La tierra hermosa, donde hay mujeres bonitas y cosas maravillosas Y en su jardín central, que enfrente su presidencia Y darle por amor a los padres de la independencia Y en su lindo cerrito, con sus cerroes valentones Cuando estaban en campaña, resonaban sus cañones Resonaban sus cañones Resonaban sus cañones Juárez de Cura, Morelos, monumentados están Uno en el jardín de flores y otro en el jardín central Y en la radiodifusora, que le quise a todo dar Lo que hacen todas las mujeres hermosas de Michoacán Y en su lindo cerrito, que parece pepear Y ahí se venís a todo, si te acuaro, Michoacán Si te acuaro, Michoacán ¡Y bada no es chilo! ¡Rrrr! 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 Gracias por ver el video